Buen día, hoy voy a hablar del paper que se titula Evaluación por imágenes de las trompas de falopio y enfermedades relacionadas, un manual básico para radiólogos, que es un paper que fue escrito por este grupo de médicos pertencientes a diferentes departamentos de radiología de distintos hospitales en Estados Unidos. Las afecciones patológicas de las trompas de falopio son comunes y pueden encontrarse desde procesos que sean verignos hasta neoplasias malignas, por lo que es importante el conocimiento de la anatomía y las imágenes para poder llegar a un diagnóstico certero en forma temprana, lo que nos posibilite el tratamiento adecuado realizado a tiempo, ya que el 25 al 35% de la infertilidad se debe a factores tubáricos, a patologías en las trompas. Los métodos de imágenes utilizados para la evaluación tubárica van a ser la ecografía como primera línea para la evaluación de las estructuras, la histerosaltimografía nos va a permitir la evaluación de la permeabilidad de las trompas, la tomografía no es una modalidad de imagen que se elija en particular para evaluar las trompas y generalmente guarda para cuando vamos a hacer la estadificación de una neoplasia tubárica que ya conozcamos o que sospechemos o para evaluar la extensión de la enfermedad que ya conozcamos. En cuanto a la resonancia, se usa para resolver situaciones en las que no se puede hacer un diagnóstico mediante la ecografía o con otros exámenes de imágenes que sean funcionales. En esta imagen tenemos una ecografía transabdominal de una paciente de 56 años con cirrosis hepática que presenta asitis y gracias a que tiene asitis nos permite ver las trompas uterinas y el útero. Acá señalado con la U va a ser el útero, con la R de la trompa uterina derecha, con la L de la trompa uterina izquierda. Que las trompas se van a extender desde la porción superior del ligamento ancho hacia los latentes. En este caso las trompas son normales, tienen un ancho de menos de 5 milímetros y varios centímetros de longitud. En cuanto a la embriología, las trompas van a derivar de los conductos paramesonépticos, que son los conductos de Müller, que son pares y derivan del epiterio celómico de la pared abdominal posterior en las semanas quinta a sexta de gestación. Las porciones craneales de estos conductos van a ser las precursoras de las trompas. Mientras que las porciones caudales van a migrar hacia caudal y medial, se van a fusionar y van a formar lo que es el útero y los dos tercios superiores de la vagina. En cuanto al extremo craneal de las trompas, va a estar cimbriado y abierto a la cavidad peritoneal, lo que permite una comunicación entre el peritoneal y la trompa. Y el extremo cauda de la trompa va a mantenerse comunicado con los cuernos uterinos. Las trompas de falopi son estructuras, como acabamos de decir, huecas, pares de 10 a 12 centímetros de longitud, que van a medir de 1 a 4 milímetros de diámetro en el eje axial. Y se ubican en la porción superior del ligamento ancho, se proyectan hacia la cavidad peritoneal desde la cara posterior del útero. Su función principal va a ser transportar al óvulo desde el ovario hasta el útero y poseen 4 segmentos. El intramural, que sería a nivel de la unión con el útero, el ismo, la ampolla y el infundido. Eso sería de medial a lateral. En cuanto a la pared de las trompas, va a estar compuesta por, como podemos ver en la imagen microscópica de la diapositiva, va a estar compuesta por mucosa, dos capas musculares, una circular y una longitudinal, y una cegosa. Ya empezando con las patologías, vamos a comenzar con las patologías genéticas, que son patologías raras, que tienen escasos reportes en mi literatura. Incluyen la genesia, hipoplasia, ausencia unilateral de la trompa, osteoma accesorio y divertículos de la trompa. En cuanto a la genesia, se cree que el desarrollo fallido de la totalidad de una de las trompas, o de parte de una de ellas, está causada por una alteración en el suministro de sangre. Y una de las teorías que más se sugiere es que la genesia unilateral puede ser el resultado de una torsión pedicular que ocurre en edades tempranas. O sea, durante la gestación, al nacer o durante la niñez. Y las patologías genéticas, sobre todo lo que son las agenesias, se va a ver que están relacionadas con malformaciones del útero y del tracto urinario. O sea que todas estas estructuras van a tener el mismo origen. Y una de las cosas que se ha demostrado es que la exposición al dietilbestrol, que es un análogo sintético de el estrógeno que antes se usaba para prevenir los abortos espontáneos, aumenta el riesgo de úteros y de trompas hipoplásicas o estenóticas. Bueno, la afectación de Mayer-Ropitansky-Ruster Hauser es una afección autosómica dominante, cuya incidencia se da en 4.500 mujeres de las recién nacidas y se caracteriza por una plasia congénita del útero en la que se pueden presentar rudimentos del mismo y la plasia congénita también de los dos tercios superiores de la vagina. Esto va a estar dado por una fusión fallida y un desarrollo anormal de los derivados de los conductos de Müller. Y en la mayoría de los pacientes, los ovarios van a permanecer intactos, pero en el 40% lo que se va a ver es que están en una localización ectópica. Las pacientes se van a presentar con una menorrhea primaria o dispareumia y este síndrome puede asociarse a malformaciones urológicas, esqueléticas, potológicas y cardíacas. Lo que vamos a usar para el diagnóstico van a ser la ecografía y la resonancia como métodos de inyección, ya que son precisos y nos permiten estadificar identidad. De todos modos, lo que se ha visto es que la histerosaltismografía es una modalidad superior para la evaluación de las trompas, pero una vez que ya tenemos el diagnóstico hecho por medio de los otros métodos. Otra patología dentro de las genéticas es la saltingitis itznicanodosa, que es también conocida como diverticulosis de las trompas. Es una enfermedad rara y si bien está clasificada como genética porque es un postulado como una posible causa, no se tiene bien definida la causa que genera esta patología. En cuanto a la histopatología, se puede encontrar un engrosamiento nodular de la capa muscular de la trompa y a nivel de la salida del epitelio que sobrecrece hacia la pared tubárica, o sea, hacia el puro. En lo que forman son como quistes de inclusión o los llamados diverticulosis. Es una afección que suele darse en mujeres jóvenes y es bilateral en el 85% de los casos. En caso de que se dé un grado grave de enfermedad, los diverticulosis pueden llegar a obstruir por completo la lactuárica y esto se va a asociar con infertilidad en el 37,5 o 50% de los casos y va a aumentar el riesgo de embarazos ectópicos en un 9,4%. El diagnóstico se hace con histerosaltimografía que es la modalidad de elección, ya sea para la evaluación o para el diagnóstico de la patología. Y en las imágenes se va a inyectar un medio de contraste que nos va a delimitar los múltiples divertículos que vamos a ver en la pared de las trompas. Y como diagnósticos diferenciales tenemos la tuberculosis tubárica, la adenomiosis y la endometrosis tubárica. En esta imagen tenemos un ejemplo de una saltingitis isnicano 2. Era una mujer de 34 años que tenía abortos espontáneos recurrentes y que ya se sospechaba una anomalía uterina congénita. Lo que estamos viendo, que está señalado por las flechas, es las protuberancias del contraste inyectado, bien chiquitas y múltiples, a nivel de ambas trompas. Y en este caso, también lo que nos aclara es cómo se ve el derrame de contraste a nivel peritoneal, lo que nos estaría indicando en este caso que las trompas todavía están pernidas. En cuanto a las patologías benignas, vamos a empezar hablando de lo que es la enfermedad peli-inflamatoria, que es la enfermedad más común del tracto genital superior femenino. Se da en Estados Unidos en casi un millón de casos por año. Se produce por vía ascendente mediante la extensión directa hacia arriba de la infección desde la vagina y el cuello uterino hasta la cavidad peritoneal y da lugar a diferentes afectaciones a nivel de la trompa, como por ejemplo avanzan la saltingitis, piosaltingis y el acceso del complejo turobal. Las causas de la enfermedad peli-inflamatoria se relacionan con microorganismos de transmisión sexual, en particular la clamidia, neisseria gonorrhea y el hipoplasma frontal. Puede darse también por bacterias gram-negativas o infecciones polimicroidianas y se ha descrito también casos por patógenos atípicos como la tuberculosis y la quinomycosis, que si bien se han visto son menos propuestos. Los factores de riesgo que van a aumentar las probabilidades de tener esta patología van a ser la edad temprana, las parejas sexuales múltiples, los antecedentes de cirugía ginecológica y el uso de dispositivos intrauterinos. Y en cuanto a lo que es la clínica, los pacientes se van a presentar con secreción vaginal, dolor pélvico, fiebre, dispareunia y otros síntomas asociados como malestar general, etc. Las pruebas de laboratorio van a mostrar la glucocitosis y hay muy pocos casos en los que la enfermedad pélvica inflamatoria puede llegar a ser asintomática y que se diagnostique como un hallazgo incidental mediante imágenes. Habíamos dicho, dentro de la EPI una de las afectaciones tubáricas es la saltingitis, una de las formas agudas que se define como la inflamación de una o ambas tronias. La patología se asocia con tasas altas de infertilidad y de embarazo ectópico y si no se trata puede llegar a provocar el desarrollo de adherencias a nivel peritoneal. La saltingitis en sí puede no llegar, puede llegar a no tener una traducción ecográfica y si se ve puede manifestarse como una trompa que se va a ver tortuosa, difusamente engrosada, es decir, que va a medir más de 5 milímetros en el plano axial y con una pared hiperénica a la aplicación del Doppler cuando estemos haciendo la ecográfica. Puede también observarse el líquido libre en el fondo del saco y la grasa circundante a las trompas se va a ver hiperecogénica por la inflamación. En la tomografía y la resonancia con contraste lo mismo, la trompa también se va a mostrar engrosada y lo que vamos a ver es un realce, ya una hipercaptación del contraste a nivel de las paredes cubanas. Tenemos un ejemplo en estas imágenes que son dos imágenes de ecografía, una simplemente en escala de grises y la otra con la explicación de un color color y lo que estamos viendo es una salpingitis en una mujer de 27 años que se presentó con dolor abdominal y flujo vaginal. Y lo que estamos viendo es el engrosamiento de la trompa de la pared acá medía más de 10 milímetros y cuando se le aplica doble color hay una hipercaptación que las trompas se muestran hipervascular. Otra cosa que podemos ver sobre todo en esta imagen es la hiperecogenesidad de la grasa alosacente dado la inflamación que es lo que hay en la noche otra de las afectaciones tubáricas es el piosalting que es una etapa más avanzada de la enfermedad pélvica inflamatoria y resulta una infección complicada ya con obstrucción a nivel de las trompas se caracteriza por acumulación de PUF en el lumen tubárico dada la obstrucción que acabamos de decir que suele darse por adherencias adentro y alrededor de la trompa a causa de la inflamación persistente. En la ecografía el hallazgo distintivo que vamos a ver es la visualización de la trompa tortuosa de nuevo dilatada y en este caso va a estar llena de detritus y material complejo se van a detectar las paredes hiperecogénicas y desgrosadas por la inflamación y lo que también pueden verse son niveles de detritus líquido edeno a nivel pélvico y líquido libre en fondo de saco. En la tomografía pueden verse una masa a nivel de la trompa es una masa yuxta o perina con líquido interno complejo y paredes engrosadas que van a presentar captación a la aplicación del contrato. Los cambios inflamatorios en la pelvis y los signos secundarios de enfermedad pélvica inflamatoria incluyendo el engrosamiento de los ligamentos úterosacros y la rarefacción de la grasa anterior y líquido libre van a ayudar a apuntar a este diagnóstico. en cuanto a la resonancia magnética con contraste endovenoso también se puede utilizar si el diagnóstico no lo podemos lograr con la ecografía o con la tomografía y lo que vamos a ver son las trompas dilatadas con un plio salping que se van a presentar de baja intensidad en las señales congredadas en T1 a no ser que tengan alto contenido en proteínas el líquido contenido en la trompa se va a ver con intensidad de señal muy alta en las imágenes congredadas en T2 y lo que no se va a ver es el sombreado en el contenido de la trompa que es una de las cosas que diferencia al filio salping del hemato salping y en las fases de difusión lo que vamos a ver es la difusión restringida con hiperrealce de la pared y realce a nivel del peliculo oa acá también nos muestra un ejemplo un tío salping de una mujer de 35 años con fiebre y dolor pélvico difuso las imágenes que estamos viendo son de una ecografía transvaginal la primera imagen es en escala de grises la segunda con aplicación de nuclear color y lo que estamos viendo son los anexos derechos que muestran una trompa que está distendida y lo que vemos es que en el interior está llena de líquido complejo se ve también un engrosamiento de la pared y a la apiración del doppler color la hiperemia por la infundación también podemos ver la grasa hiperecogénica circundante y con esto determinaríamos el diagnóstico de diófono otra afectación que a nivel de las trompas va a ser el acceso del complejo tubobárico que representa una mayor progresión de la infección que habíamos dicho en la enfermedad de la infundación de la terapélica en esta etapa la infección alcanza el ovario adyacente a la trompa afectada y la cavidad peritoneal la trompa y el ovario ya no se van a poder distinguir tan fácilmente mediante las imágenes y se van a presentar cambios necróticos a nivel de los paréntimas que van a generar como una masa sólida y esta ya es esta etapa de la patología puede complicarse con hidrobulonecrosis inflamación del intestino adyacente abscesos intraperitoneales y pélvicos hasta llegar al hílio también otras complicaciones a largo plazo van a incluir cicatrices en las trompas y adherencias dentro de la grasa peritobárica que nos podrá llevar después a incertididad de tuve los diagnósticos diferenciales van a incluir abscesos pélvicos que deriven de otros lados no necesarios pero que por lo general van a mostrar un realce y una pared más engrosada respecto al acceso a tubo en cuanto a la ecografía lo que vamos a ver es una masa anexial compleja que va a presentar componentes críticos y sólidos con pérdida de la anatomía ovarica habitual y esto va a tener que correlacionarse con la presentación clínica y datos de laboratorio ya que en sí son datos bastante inespecíficos en las imágenes vemos un ejemplo de un absceso tubovárico de una mujer de 36 años que se presentó con fiebre y dolor pélvico bilateral con mayor dolor del lado derecho lo que estamos viendo es una ecografía transvaginal en la primera imagen en la escala de grises en la segunda con una aplicación de doppler color y lo que se ve es una masa compleja multiloculada a nivel anexial con la hiperemia marcada que se ve a la aplicación del doppler se puede visualizar también una cantidad de líquido libre donde están los dos F y lo que no se identificó en esta ecografía fue la presencia de el ovario y el paréntimo ovario normal esto se ve el diagnóstico de acceso tubovárico en cuanto a la resonancia en la patología del acceso tubovárico nos va a mostrar la presencia de componentes proteináceos y hemorrágicos dentro de la masa según la señal hipointensa o intensidad variable en las imágenes congredadas en T1 según el contenido de acceso el líquido dentro del componente quístico va a ser marcadamente hiperintenso en las imágenes potenciadas en T2 y lo que se pueden ver también son tabiques que se van a presentar en el equipo intensos a la aplicación del contraste endovenoso realzan todos los bordes se van a mostrar engrosados y puede verse también realce a nivel de los septos y las adherencias y los cambios fibróticos de la pelvis los vamos a poder identificar como trabeculación de la grasa en forma de un malla y acá tenemos un ejemplo en resonancia también de un acceso tubobárico con una mujer de 30 y 4 años con enfermedad pélvica inflamatoria en la primera estamos viendo un corte axial de una resonancia pélvica congredante 2 que nos muestra estructuras quísticas complejas y heterogéneas que se ven hiperintensas a nivel bilateral que representan las dos trompas dilatadas que serían las flechas que ven estas en la segunda imagen es un corte axial también a nivel de pelvis una resonancia magnética ponderante 1 con su presión grasa y en este caso con la aplicación de contraste endovenoso que nos muestra un marcado realce de la pared y un engrosamiento de las estructuras que ya habíamos descrito lo que es indicativo de absceso tubo ovárico a nivel dilatado en la tercera imagen lo que estamos viendo son imágenes axiales de resonancia difusión y lo que estamos viendo es coeficiente difusión aparente en la parte inferior se corresponde con las imágenes que describimos primero con la A y con la B mostrando una restricción de la difusión asociada a los procesos tubo ovárico otra otra de las infecciones posibles a nivel de las trompas es la por micobacteria y tuberculosis y es una infección que está en aumento en todo el mundo la afectación de las trompas se observa en el 34% de los casos de la tuberculosis en la población femenina y puede ser bilateral la manifestación clínica es similar a la enfermedad pélvica inflamatoria causada por otras infecciones y en cuanto a las imágenes uno de los rasgos característicos de la infección de las trompas dada por tuberculosis es la apariencia de perlas a nivel de las alpinges con áreas de estenosis y dilatación que pueden verse bien en la ecografía y que otros métodos que nos permiten también visualizar los mismos hallazgos va a ser la histerosalginografía y la histerosalginografía con la infección genital suele ir acompañada también de infección peritoneal que se denomina peritoneal tuberculosa y puede estar presente en hasta el 50% de los casos y se va a caracterizar por hallazgos comunes como una citis extensa y compleja que normalmente muestra septos loculaciones el peritoneo va a estar engrosado se va a ver de una forma nodular con un realce intenso en la aplicación de contraste en la tomografía y la resonancia lo que puede dar un diagnóstico diferencial con la carcinomartosis peritoneal otra cosa es la linfadenitis tuberculosa que va acompañar que se va a manifestar como ganglios linfáticos necróticos agrandados y en la forma crónica de la patología estos ganglios pueden presentarse ya calcificados y la presencia de los ganglios es altamente sugestiva de infección por tuberculosis en las imágenes tenemos un ejemplo de tuberculosis abdominal y pélico una mujer que se presenta con un amador pélico las dos primeras imágenes son cortes axiales en la tomografía con contraste que lo que nos están mostrando es el engrosamiento de los pliegues peritoneales también señalado por las flechitas negras y otro de los hallazgos que estamos pudiendo ver acá es la citis multiloculada asociada a rarefacción de la grasa circundante a nivel de la pelvis en la última imagen que no es una imagen ecográfica obtenida por una ecografía trasvaginal y a nivel de los anexos lo que estamos viendo es la trompa como habíamos dicho que presentaba adherencias y hidrataciones como si fuera arrosariada como se usa en muchos y en este caso está también llena de luz por último en cuanto a las infecciones tenemos una infección por actinomicosis es una enfermedad supurativa crónica causada por especies de actinomises que son organismos que son comunes en el carter contacto venino y por lo general son bacterias que no pueden cruzar la barrera mucosa pero si se presentan ciertos factores predisponentes siendo el más frecuente la presencia del DIU esto va a contribuir a la ruptura de la barrera y a la consecuente infección los abscesos tubobáricos relacionados con este tipo de infección tienen un aspecto más sólido de lo que acabamos de describir por lo que las imágenes de tomografía resonan según contraste se van a caracterizar por un gran realce en la parte sólida de la masa y pequeños abscesos que realzan en el borde incluidos en la masa principal la actinomicosis vamos a tener que incluirla en el diagnóstico diferencial cuando los exámenes de imágenes transversales que son la hipografía la resonancia y la tonografía nos muestren masas pélvicas o peritoneales con o sin infiltración grasa inflamatoria y conformación de abscesos en ausencia de la infadenopatía y en presencia de virus acordémonos que si hay ganglios lo primero que vamos a sospechar va a ser el tuberculosis saliendo de las infecciosas pero dentro de las patologías benignas tenemos al hidrohematosalpins que es una entidad relativamente común que puede verse de forma aislada como parte de un proceso patológico más complejo y ocurre cuando las secreciones de las trompas se acumulan en la luz tubárica que está obstruida por lo que las secreciones no van a poder descargarse a nivel de la habilidad peritoneal las pacientes pueden estar asintomáticas o presentarse con dolor abdominal o pélvico recurrente y en las imágenes de ecografía tomografía y resonancia lo que vamos a ver es una trompa dilatada con contenido de líquido en el caso de hidrosalpins con apariencia simple la pared no va a ser hiperénica no va a estar engrosada la trompa dilatada se suele ver de forma tortuosa plegada sobre sí misma lo que va a dar un aspecto de septos incompletos que dan origen a lo que se llama una apariencia en rueda dentada que es ator neumónico de la del hidrosalpins en las imágenes de ecografía que de hecho es lo que estamos viendo en la imagen agraficada y en la imagen de ecografía otra de las cosas que nos muestran es el engrosamiento de la trompa con contenido líquido simple sin engrosamiento de las paredes sin hiperoposalicidad circundar cuando la trompa se dilata y supera los 10 centímetros va a ser difícil ya diferenciar el hidrosalpins de una masa variaquística multiloculada así que es importante tomarse el tiempo para encontrar el ovario y definir que es una cosa y no la otra en cuanto al hemato salpins las características son similares se va a presentar la trompa dilatada las paredes van a estar no hiperhémicas y no van a estar engrosadas lo que si va a variar es el contenido que en lugar de ser simple se va a presentar y no compleja por presencia de los enderiodados en estas imágenes tenemos un ejemplo de hidrosalpins de una mujer de 34 años que tenía antecedentes de enfermedad de inclamatoria y lo que estamos viendo son las dos primeras imágenes cortes axiales de resonancia magnética ponderadas en T2 y en T1 con supresión grasa e aplicación de contraste endodinosa que lo que están mostrando es una trompa izquierda que está marcadamente distendida y que contiene líquido azul a la trompa se me lleva por la flecha y está distendida y adentro se ve el contenido de líquido azul en las paredes de las trompas no se percibe aumento de la tractación no se perciben engruzadas y como habíamos descrito los septos son incompletos en la última imagen se le realiza una esterosalpingografía y de nuevo lo que estamos viendo son las trompas dilatadas a nivel bilateral acá donde está en las dos anchas bueno otra de las patologías benignas es la endometriosis que se define como la presencia de tejido endometrial fuera del útero es una condición relativamente común y está presente hasta en el 10% de las mujeres en edad reproductiva y es una causa frecuente de dilatación de las trompas los síntomas de manifestación más frecuente van a ser la infertilidad del dolor abdominal y más asociado a los periodos no incurredidos hay dos formas reconocidas de endometriosis la intraluminal y la extraluminal y lo que vamos a ver en la tomografía son hallazgos bastante inespecíficos ya que la endometriosis se va a manifestar principalmente como un hemato salpins en el caso de las trompas de haber contenido hemático en las fronteras y en la tomografía el hallazgo va a ser bastante inespecífico y difícil de difícil yerno en cuanto a la ecografía lo que vamos a ver es la trompa dilatada con más de 5 milímetros de diámetro y lleno de líquido complejo por la presencia de hemoderivados y a diferencia del pio salpins que es lo que acabamos de hablar la pared va a estar simple va a ser simple va a estar fina no va a estar engrosada y no va a presentarse hiperhérico en la resonancia se va a ver hiperintensas en T1 a nivel del interior de la trompa dilatada eso es vestido de endometriosis y los endometriomas nos van a mostrar una restricción a la difusión la baja intensidad en la señal de T2 es otra de las características importantes de la endometriosis y se da por la viscosidad del contenido hemático bueno en el dibujito lo que tenemos es un diagrama de la endometriosis donde se ven múltiples adherencias como resultado de múltiples implantes cerosos funcionales y vamos a seguir con un ejemplo de una endometriosis con hematosalpins en una mujer de 21 años con antecedentes de triste varico persistente y con dolor abdominal prolongado en el cuadrante inferior derecho lo que estamos viendo en la primera imagen es una ecografía con aplicación de dopler color a nivel transaruminal y que nos muestra una trompa derecha que contiene el líquido con detritus y sin hiper en la segunda imagen es una ecografía transgafina en la escala de grises y lo que estamos viendo es el ovario derecho con un quiste complejo ya que tiene un contenido hipoecogénico lleno de ecos que es compatible con un endometrio en este caso es una endometriosis pélica profunda de una mujer de 38 años con hematosalpins bilateral asociada lo que están viendo son imágenes de resonancia con grados entre 2 un plano coronal y un plano sagital y nos muestran una fibrosis extensa a nivel del fondo de saco de dubla que se ve como bandas desmarcadamente hipointensas que es lo señalado por las flechas panteadas y lo que podemos ver también es el hematosalpins con dilatación de las trompas señalado por las flechas blancas no panteadas el embarazo ectópico muy frecuente en las trompas representando al 93 o 98% de todos los casos el 13% de los embarazos tubáricos se dan a nivel del segmento ístmico 75% a nivel del segmento ocular y 12% a nivel del segmento fíndrico lo que se propuso es que el mecanismo de fisiopatología es una combinación de alteración del transporte a nivel de las trompas que no llegan a transportar el óvulo desde el ovario hasta el agrovisión en cuanto a la clínica puede ser un hallazgo incidental en pacientes asintomáticas pero lo más frecuente es que se presenten mujeres con dolor abdominal o pélvico abrupto que puede estar acompañada de otros síntomas gastrointestinales con náuseas y a nivel de la ecografía lo que vamos a ver es una masa anexial móvil ya en este caso es una paciente sintomática con una sub-beta serica positiva con presencia de líquido libre que es para curir el virus ectópico y sin embarazo intrauterino el valor predictivo de todos esos hallazgos es superior al 90% en los casos en los que no podamos lograr el diagnóstico por medio de la ecografía podemos recurrir a la resonancia magnética en las imágenes de la izquierda tenemos un embarazo ectópico tubárico en este caso sin complicaciones en una mujer de 28 años con una sub-beta positiva y un dolor abdominal tipo en la imagen de arriba estamos viendo una imagen de ecografía transvaginal y lo que estamos viendo es a nivel del anexo derecho que vemos una trompa heterogénea bien grosada con una estructura hiperecogénica sólida redonda que tiene componente equisico central y se localiza dentro de la región de la ampolla o un víbulo del anexo derecho a la aplicación de Doppler Color muestra un borde periférico con un flujo alrededor de la masa y el borde de la pared de la trompa no se puede ver bien en ninguna de las imágenes y el útero y el endometrio no mostraron signos de embarazo o tenidos así que se devuelve un pico en este caso es un embarazo ectópico tubárico con muerte fetal y hematossalto de una mujer de 39 años que tuvo un aborto espontáneo un mes antes y que llegó con niveles decrecientes de la subbeta en la primera imagen es una imagen axial de la pelvis con su presión grasa con delante 2 que nos muestra una trompa derecha dilatada con sombreado en este 2 que son las flechas negras lo que nos indica la presencia de hematossaltis y la señal focal hipointensa en la trompa derecha correspondería al feto en la segunda imagen es una imagen de resonancia magnética con su presión grasa ponderada ante uno sin contraste que nos muestra un anexo derecho distendido con material hiperintenso también compatible con hematossaltins y el foco de hipointensidad también la está representando lo que sería el feto otra de las patologías benignas es el quiste paráctubárico que representa el 10% de todas las masas anexiales se encuentra en el ligamento ancho entre el ovario y la trompa de escalopio se originan en el mesotel y se cree que son restos de los conductos paramesonéficos o mesonéficos son dos veces más comunes que las mujeres que tienen infertilidad sin otra causa aparente y no suelen ser sintomáticos en la ecografía lo que vamos a ver son quistes simples que no dependen del ovario sin captación de señal Doppler y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se encuentran a nivel de las cimbrias se va a llamar quiste hidratilico quiste de morganí y pueden ser periculados y múltiples bueno en el más que nos escribimos una ecografía ejemplificando la presencia en cuanto a la torsión la torsión aislada es una causa relativamente rara de dolor abdominal bajo agudo a nivel de la pelvis y una incidencia de una cada uno 1.5 millones de mujeres y es más frecuente en mujeres jóvenes adolescentes que estén en edad república los factores de riesgo son antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria hidrosalpins y ligadura de trompas entre otras y puede complicarse con la necrosis de la trompa y sobreinfección que puede llegar a perito la trompa derecho se cree que es la más afectada a causa de que la izquierda tiene una fijación extra por la proximidad al mesenterio del signo hay tres tipos de torsión la torsión tubárica a lo largo de su eje que es la tipo 1 la torsión tubárica a lo largo de su eje largo con un extremo fibriado dilatado y asociado a una masa que es la tipo 2 y la torsión de la trompa a nivel de su eje corto que sería la tipo 3 en las imágenes de resonancia por esta tomografía vamos a ver la trompa torsionada con un engrosamiento de la pared y peremia o ausencia de flujo dependiendo si está comprometiendo la vascularización hidro o hematosaltins dentro de la porción de la trompa que esté torsionada puede verse el signo del pico similar al que vemos en el sismo y en el envólvulo o el signo del remolino lo que podemos ver también son pliegues mucosos conceptos dentro de la trompa en las imágenes de resonancia lo que también vamos a ver es una discusión restringida entre la trompa torsionada y los signos secundarios de torsion van a ser el líquido libre nuestra veculación de la grasa realce y engrosamiento del ligamento ancho y se puede utilizar la resonancia para diferenciar una trompa viable versus una no viable según la afectación de la vascularización ya tenemos tenemos un ejemplo de una torsión tubárica aislada en un adolescente de 17 años con dolor félvico izquierdo severo la primera imagen de una resonancia axial ponderada ante dos que nos muestra la torsión tubárica de largo del eje corto generando un hemato saltings en la porción torsionada de la trompa en la imagen de al lado lo que vemos es la foto ya de la cirugía de esta misma paciente por último de las patologías benignas la renalción de la trompa se da en menos del 5% de la población femenina y en el 3% de las hernias femeninas se afectan los anexos cuando la trompa queda atrapada en un sacorniel encarcelado puede perder el suministro de sangre o tramblarse por lo que es importante que detectemos esta entidad y los síntomas van a ser la presencia de la hernia dolor abdominal o pelico dependiendo el grado de afectación en esta imagen estamos en una hernia incisional encarcelada que contiene un anexo una trompa de una mujer de 25 años con antecedentes de colostomía y que llegó a la guardia con dolor abdominal y dolor en la cicatriz quirúrgica estamos viendo una imagen de tomografía axial a nivel de un anexo que presenta un traje en lo venoso y lo que vemos es una trompa izquierda encarcelada en el sitio de la laparoscopía previa con desarrollo de hidrosalcumis otra de las afectaciones tubáricas que pueden darse son cuando se producen intervenciones uterinas y anexiales como por ejemplo el síndrome de esterilización tubárica post-ablación los procedimientos de ablación del endometrio se realizan por el tratamiento de la menorragia en los pacientes que presentan una hemorragia uterina normal y que no responden al tratamiento médico este síndrome es una de las complicaciones tardías y se ve en pacientes que se sometieron a este procedimiento como esterilización o ligadura de trompas también con una prevalencia del 6% síndrome se manifiesta como dolor pélvico cíclico que se da por la distensión de las trompas por sangrado oculto en las trompas oscuras los rasgos los característicos de las imágenes van a ser hidrosalpins hematosalpins e inflamación de las trompas que se puede ver en la ecografía y en caso de que estén ocultos se van a ver con mejor definición en lo que es la resonancia en las imágenes tenemos un ejemplo una mujer de 48 años también una imagen coronal de resonancia magnética con gradante 2 con transcripturas cubulares derechas e izquierdas que presentan líquido hiperintenso y un leve sombre ante 2 lo que es compatible con hematosalpins vemos un agrandamiento uterino también con una colección compleja de líquido a nivel de la cavidad endometrial compatible con hematometria los procedimientos de oclusión selectiva de trompas también van a generar patología tubárica es un método que se utiliza cada vez más a través de dispositivos mecánicos para lograr la anticoncepción reversible permanente los dispositivos utilizados son basados en espirales que se colocan por medio de estereoscopía a nivel de la trompa lo que permite generar como si fueran adhesiones y termina obstruyendo la trompa es un método anticonceptivo permanente y otro de los métodos que se usa son los clips que se colocan en forma laparoscópica que van a representar un método anticonceptivo reversivo en las imágenes que estamos viendo son para evaluar un dispositivo anticonceptivo en espiral las primeras son mis fotografías en escala de grises tramos finales que nos muestran una bobina interna ecogénica lineal que están señaladas por la flecha blanca en las primeras dos imágenes y presentan múltiples ecolineales cortos paralelos de la bobina y en la segunda imagen lo que estamos viendo es una histerosalpingografía que nos muestra una pacificación del útero con contraste sin derrame del material lo que nos estaría indicando que los espirales están concluyendo las posibles complicaciones asociadas con el uso de los espirales están graficadas acá en la primera imagen en el semistro es altimografía en el caso del espiral derecho que está señalado con la flecha no punteada se encuentra extraluminal entonces salió de la trompa lo que nos va a indicar la expulsión del dispositivo y una trompa que ya no va a estar obtenida en la segunda imagen también una histerosalpingografía que nos muestra un pliegue y una flexión anormal del dispositivo del espiral izquierdo con una fractura del dispositivo generando derrame de material de contraste al peritoneo lo que indica la permeabilidad ya pasando a las patologías malignas tenemos el carcinoma ceroso de alto grado que se cree que es el carcinoma epiterial tubárico se cree que es el carcinoma epiterial de ovario es el precursor de esos y el peritoneal de alto grado también se localiza específicamente dentro del extremo fimbriado y es la forma más temprana del carcinoma ceroso tubárico de alto grado y un precursor inmediato de carcinoma invasivo de tronco entonces como dejándolo claro porque me dicen en un trabalenguas lo que quiere decir es que el carcinoma intrapiterial tubárico ceroso que sería en este gráfico representado por las celulitas violetas que es el precursor del carcinoma epiterial de ovario y peritoneal de alto grado y que se disemina por medio de liberación de células y que se implantan a nivel del ovario y del peritoneo generando dichas patologías en el carcinoma tubárico primario se ha considerado una neoplasia malina en el tracto genital genino bastante raro antes se creía que representaba entre el 0,1 al 1,8% de todas las neoplasias ginecológicas pero lo que se vio con datos recientes y pruebas también recientes es que el carcinoma ceroso papilar es el sufijo más común de carcinoma epitelial de ovario y surge del revestimiento epitelial de las trompas lo que sugiere que la verdadera incidencia viene del carcinoma tubárico primario lo que llevaría a pensar que la incidencia de este tumor es mucho mayor como el carcinoma tubárico primario se puede diferenciar de carcinomas epiteliales de ovario sobre la base de los llamados clínicos y las características de las imágenes y en las imágenes se van a presentar como masas fusiformes menores de 7 centímetros con adenopatías asociadas van a ser hipointensas en las imágenes de resonancia congredadas en T1 ISO a levemente hiperintensas en las imágenes de resonancia congredadas en T2 y muestran un leve realce a la aplicación de contraste en las resonancias estos tumores pueden asociarse con hidrofaltins y así en estas imágenes tenemos un ejemplo de un carcinoma metroidia ceroso mixto de trompa en estadio 3 a 1 según la estadificación de la figura de una mujer de 43 años en la primera imagen es una ecografía doppler color transmascinal que muestra una masa hipoegénica vascular homogénea en la segunda imagen es un corte axial de una resonancia congredada en T2 que muestra una masa hipointensa sólida hiperogénea dentro de la trompa que está distendida y con contenido líquido lo que es compatible con el cáncer tubárico y en la tercera imagen vemos una resonancia con supresión grata congredada en T1 con contraste endovenoso que muestra un realce homogéneo del útero y un realce similar a nivel de la masa de la trompa derecha adyacente también con hidrosalpins asociado en esta imagen es otro ejemplo es un carcinoma tubárico primario en una mujer de 62 años con antecedente de dolor en cuadrante inferior izquierdo en las primeras imágenes las que estamos viendo son una resonancia congredada en T2 corte coronal y sagital que nos muestra una masa sólida hipointensa ante T2 que nos muestra la cara distal de la trompa que se presenta en la cara distal de la trompa a nivel del infundíbulo con una dilatación anexial compatible con hidrosalpins en la última imagen una fotografía intraoperatoria donde se ve la masa intraluminal que distiende de la trompa izquierda en este ejemplo es un carcinoma tubárico primario una mujer de 58 años con flujo vaginal intermitente y lo que estamos viendo es una ecografía con aplicación de Doppler lo que nos muestra una masa polipoida en el segmento distal de la trompa izquierda con vascularización interna representada por el Doppler afectado las neoplasias tubáricas malignas secundarias se suelen dar por extensión de estructuras ginecológicas contiguas y las metastasis no ginecológicas las más frecuentes son las del colon en un 35% y mama en un 15% lo que se vio es que la mayoría son adenocarcinomas y los tumores también pueden incluir linfomas tumores neuroendocrinos y mesotrinos en las imágenes estamos viendo como pasó el hijo bueno Hopkins con afectación y pintación del anexo izquierdo en una mujer de 56 años que se presentó con un útil aumentado de tamaño de los anexos en la primera imagen estamos viendo una ecografía en escala de grises una segunda con aplicación de Doppler color y lo que estamos viendo es una masa heterogénea y hipocogénica que infiltra y se extiende hacia los anexos izquierdos y invade la trompa izquierda y el otro a la aplicación del Doppler color se observa una gran captación de señal y se ve también que hay invasión parametrial y pérdida de los planos grasos entre las estructuras con las neoplasias benignas y ya está terminando podemos encontrar los pólipos que son una pequeña área espocal de crecimiento excesivo del endometrio en el segmento intersticial de la trompa suelen medir menos de un centímetro de diámetro con una prevalencia de 1 al 2,5% y en las imágenes vamos a elegir como método de elección la histerosalpimografía y la histerosonografía en las que vamos a ver un defecto de llenar en general no cursan con dilatación ni obstrucción tubárica asociada y en las imágenes lo que estamos viendo son pólipos a nivel tubárico izquierdo y derecho en una mujer de 29 años con infertilidad después hay muchas patologías que pueden llegar a imitar enfermedades tubáricas y el hecho de conocer estas imitaciones nos va a permitir reducir sustancialmente el riesgo de malas interpretaciones retrasos en el tratamiento y cirugías innecesarias las afecciones patológicas que pueden tener características clínicas y imágenes similares a las de las afecciones tubáricas van a ser gastrointestinales u otras ginecológicas o genitulinarias como por ejemplo diverticulitis appendicitis torsión ovárica neoplasia infección cálculos entre otras acá es por cuadro que presentaba el paper en el que les describe y el paper también nos dejaba un algoritmo diagnóstico según la presentación de la patología que también lo dejo para que cada uno pueda hacer uso si lo desea y bueno y como conclusiones las condiciones tubáricas varían desde condiciones congénitas y benignas la enfermedad tubárica más común y debe ser la consideración principal en el diagnóstico diferencial de pacientes que presentan dolor pélvico el conocimiento profundo y la compresión de las características fisiológicas y fisiopatológicas de las trompas son relevantes para los trastornos de las trompas y nos van a ayudar a establecer un diagnóstico preciso la ecografía es la modalidad de diagnóstico por imágenes de primera línea para la evaluación cuando se sospecha enfermedad tubárica y la resonancia magnética debe reservarse para casos desafiantes y o resolución de problemas la histerosaltimografía y la histerosomografía son más óptimas para evaluar la permeabilidad de las trompas y bueno se debe realizar una evaluación cuidadosa de las trompas en cada paciente que presente síntomas de enfermedad de la previa la evaluación ayudará en el establecimiento de oportunidad adecuada en el diagnóstico y por lo tanto garantizará un uso rápido de la terapia y limpio gracias de la terapia de la terapia y limpio Annie ¡Gracias!